no 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 las muchachas del plus si andan trabajadoras las muchachas del plus de cual ah es cierto es que ya han sabido a lo que han venido para ayudarnos a trabajar pues con mexicanas y muchachas ah puedes acercarte a ellas exacto buenas tardes hoy si ya estamos esperando la señal esperando la señal estoy esperando el almuerzo los sanguíes fueron el almuerzo oh rayos no me comí el almuerzo no comiste sanguíes no comiste sanguíes pero yo no me preocupo yo paso tres días sin comer y no te guardan los sanguíes hay muchos sanguíes allá pero después voy a comer a dónde acá no había bueno dio para proveer ok perfecto bueno chicos y entonces es cierto y la joana adelante ay ay ya me echamos el teléfono encima hoy si permiso chicos permiso permiso delen 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 el equipo de la mona pasen 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 que hagan bien trabajadoras ustedes bien pero admiro mucho ay démosle démosle vamos chicos hoy si vos no te has cansado pues ya ajá vuela y más que andar bien o sea andar descalza pues si se va agarraron con los pies vamos a tener que ir con tu grupo aquel porque guardan las patas de ellos ¿de quién? que es una de esas patas? de allá ya vienen ya pues tienes que esperarlos esperarlos a ellos porque no se que se vayan a confundir no me dijo que es cierto ay cabrito se maneó no sobrado si no sobramos te voy a desmanear vaya si ya te desmaneo ahi esta hace rato que pasamos aqui lo desmaneamos pa? no hace rato que pasamos aqui la vea tirándole comida de chucho a las carmas como es de ciudad pa? ajá no le dijo la doctora eso es chucho es un cazo eso comen plantas verdes de verdad no crees pues de verdad que raro estos chuchos con cacho si le dije yo que aquí aquí son bien raros le dije yo y dándole comida de chucho ay dios que oso pregúntale a Joana ya le voy a preguntar que paso en río no aguantas ¿cuál es? ah el de aquí ah fue la ya que es bien avanzada esperenme esto lo hago si si que? 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 vaya esperame ah esperame que quiere que le ya ya ay dios operacion hormiga vuela 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 esto es un tronco de palo de cedro yo lo llevo para mi casita ay que bonito grupo 2 aquí grupo 2 aquí ok grupo 1 acá que más falta que más falta aquí que más falta aquí solo el dios oh buenas no no tiene bueno muchas gracias bueno miren por aquí le entregan su lámina su cama un ropero y una canasta de víveres bueno ya saben no nosotros somos misioneros en esto si este así que bueno solamente como como aproximadamente como en 15 días se va a este pasar a revisar si la verdad ha ocupado la lámina le digo mejor póngala porque no es el que en otra ayuda o algo así si no la ponen no lo van a tomar en cuenta ajá mejor ponerla y estar mejor en los sequitos porque imagino que a esta lámina le cae un montón de goteras ya tiene goteras si es cierto si 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 prácticamente le va a tocar hacer casa nueva si pero así la que quita de arriba la puede colocar a los lados exacto ajá la buena la ponga del techo y a la que más o menos le quedó bien la pone hacia arriba bueno pues la dejamos que paseo feliz día oiga bueno bueno ya saben gracias bueno chicos seguimos si ya estuvo esta vamos con la siguiente uy si vamos con la siguiente y dale pase pase ah vaya dale 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 buenas por aquí venimos miren huela que rica esta brisa rica si deliciosa la de la brisa va a venir al agua ah si las dos camas son para acá las dos camas son para acá para acá ok una docena de láminas una docena de láminas una docena de láminas esa es una cuidado ahí cuidado ah no 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 ya 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 haganle ahí haganle ahí hermano dale 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 eh también usted venía acá en brópadó acá ayúdenle al tío vamos tío ah pues ahí va es para ayúdenle 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 uy cuidado tío es una docena si una docena una canasta dos camas y un ropero cuál es el nombre de la responsable nombre de la responsable nombre de la responsable María Santo Mendoza usted es verdad ah vaya ahí viene el espejo ok ahí está el espejo pasen 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 ok bueno miren por acá por acá le venimos a entregar este que son dos camas una docena de láminas un ropero y una canasta de víveres así que algunas palabras de agradecimiento para todos los suscriptores bueno yo pues primeramente darle gracias a Dios porque es Dios quien los ha iluminado a ustedes sí la mente sí para que puedan visitarnos sí en este caserío casa por casa así se dan cuenta las necesidades que hay exacto en cada hogar sí estamos muy agradecidos con esta ayuda porque porque sí lo necesitamos sí exacto ajá bueno pues ahí está muchas gracias y esperamos que le ayude muchísimo la ayuda a esta y cuántos niños tiene sí cuántos niños bueno que pase un feliz día exacto verificando que la hayan utilizado sí si no hay la próxima ayuda no se va a tomar en cuenta cabal bueno me voy me voy para acá hoy sí qué iba para acá es una docena de láminas ajá y una canasta ok bueno algunas palabras de agradecimiento a usted que le mandaron esta ayuda bueno ahí está bueno cuídese mucho y esperamos que le ayude muchísimo las láminas sí bueno que pase una feliz tarde perritos tiene sí bien bonito bien verde sí ajá el río sí bastante ah le vas a 5 horas al niño vaya vaya 5 horas para la chiquitina mire bueno pase feliz día bueno hoy sí vamos con la siguiente familia la nayelita te cansaste nayelita hoy sí y cómo se llama la responsable aquí gorda Esperanza Isabel Esperanza Isabel ah es ella va sí es ella también le di ok espereme que va la lámina es ella perrito si le di ok cállate usted se llama esperanza esperanza ok eh algunas palabras de agradecimiento para los suscriptores ustedes que ellos bueno gracias a ellos ha sido posible esta ayuda bueno gracias a que se acuerdan de uno sí bueno y está más que ya tiene un bebecito va que viene en camino va sí está bien y vos entonces es decir te hablan ahí voy 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 bueno que pasa feliz tardé ya te quiero dos se tiene un bebecito y se iba buscando abuela esa caravana 27 27 ok démosle démosle aquí son una docena y media de lámina ok es cierto tiene bien bonito y lo bueno es que a salud le van a poner hasta aquí adentro lo bueno que salud va a llegar hasta aquí adentro para que no nos coman las bicis los coyotes los humanos pues comen los animalitos o sea que los humanos se comen los coyotes sí que entreguemos y nos vamos como al chilazo dicen cabal ya está viendo más oscuro el problema que si en la mañana nos cayó el agua en la tarde sino para caer el agua cabal exacto ya más fácil buenas bueno ok por acá le traen su lámina mía algunas palabras de agradecimiento y para toda la gente que ha hecho posible esta ayuda pues yo le agradezco muchísimo primeramente señor gobierno bueno esto no es del gobierno no es del gobierno no no es del gobierno esto es de algunas personas que viven en los estados unidos o aquí alrededor es verdad que han juntado así dinerito exacto ajá bueno piden alguna colaboración no 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 solamente gracias 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 díganle a la señora que le agradecemos muchísimo bueno sinceramente a Dios a él porque es el que hace todo esto exacto yo le agradezco mucho y tal vez más allá voy a ver si puedo hablar con el fiscal no sé con quien me da razón ajá aquí me presentó un señor y el señor no es de aquí oh ok es de allá ajá es de allá y entonces él me dio la consecución para a encomendar que encomendaramos al señor presidente Bukele sí y y dejó una media orden para Estados Unidos ok así que me gustaría hablar yo que el señor presidente Bukele mandara a alguien y que viniera el señor Maracobama para dar esa encomendación ajá va para allá sí porque esa señora fue para allá me quiere ajá y yo le voy a indicar aquí los que vengan bueno cómo va el asesino bueno está bien bueno nos tenemos que ir oiga cuídese mucho oiga pase feliz día gracias igualmente ahí va si tiene bien cultivado huertas jocotes y el solito va